Miren los píos, mira, mira los píos, ay que lindos los píos, ay que lindos los píos vomita, ay que lindos los píos, mira que lindos, ay que lindos, ay que lindo, ay que lindo, ay que lindo el amor, ay que lindo mi amor, ¡Ay! ¡Ay, no fría, mamita! No las hagáis así. No las espantes Santi, por favor. ¡Qué asunto! ¿No sabes como hacen esos pillos? la al en en no Pónselo, pónselo, pónselo ahí, tíraselo, tíraselo. Pónselo, 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 pónselo. Pónselo, pónselo. Pónselo, 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 pónselo. Llévele pasito, pónselo, pónselo, pónselo. ¿Qué haces en el baiano? me estoy mirando Ok, empieza la cuenta. Tira el pasito. Tira el pasito. El pasito no tienes en la mano. Uuuh. ¡Ahh! ¡Mira Vitita! ¡Mira Pío Capuá! ¿Qué es Pío Capuá? y mi amor como es el pollito mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!